Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va el Corredor Transmilenio Soacha Fase 2, Marzo 2024. No podíamos terminar esta visita sin mostrarles desde arriba y desde los informes más recientes de la propia empresa Ferra Regional o EFR, cómo va exactamente ese frente de obra, el más atrasado, por, adivinan la razón principal, los enredos en redes de servicios públicos. En este video hacemos un recorrido desde la estación San Mateo hasta el patio portal El Vínculo, en las afueras de Soacha. El vuelo se completó el pasado domingo 3 de marzo, en horas de la mañana. Acompañaremos el vuelo con información brindada por el gerente de la EFR, Orlando Santiago Selly, en el marco de la sesión ordinaria número 33, organizada por el Consejo de Soacha el pasado 6 de febrero de 2024. Las declaraciones se enfocan en describir el alcance del lote 1, que corresponde al corredor troncal. Continuamos con el avance general del lote 1 y detalle de avances del mismo lote. Recorrido virtual. Empezamos enfocando Bogotá y en naranja el tramo que corresponde a Transmilenio Soacha fases 2 y 3. Ahora acercamos la vista para ver en verde el polígono que corresponde al lote 2, patio portal El Vínculo. Al acercarnos un poco más, vemos el render de cómo sería el patio portal El Vínculo. Finalmente nos alejamos para ver la estación intermedia 3M y el patio portal El tramo completo de Transmilenio Soacha fases 2 y 3 y la vista inicial de Bogotá. ¿Cuál es el alcance en términos generales? Entonces como les decía es fundamentalmente adelantar las obras del corredor que inician con una obra muy importante para este proyecto como es el puente vehicular de la calle 22, un puente que va a descongestionar toda la salida del centro del municipio para tomar esta autopista del sur. Es el inicio de nuestro empalme de esta extensión, una obra bien importante y en el transcurrir del proyecto entonces tiene que empezar a hacer los puentes peatonales, las estaciones que van encontrando, aquí la estación de 3M avanzando hacia los puentes peatonales de Ducales, estación Ducales, puente peatonal del Altico, la estación Compartir, hasta llegar al sector que se conoce como la calle 15 sur o 30 sur en la nueva nomenclatura, hasta el sector de Alfa, hasta ahí es todo el contrato de este lote 1. Este es como el alcance y toda la intervención, sería lo que está en color verde, es como el área de influencia de todos los trabajos que se están desarrollando con este contrato. Entonces, ¿cómo tenemos ahora sí específicamente el avance de cada uno de los contratos? Lo primero, hablar de este lote 1, lo llamamos lote 1 por ser el primer contrato, es un contrato que tiene un valor que asciende a los 271 mil millones de pesos, con su respectiva interventoría, que tiene un valor cercano a los 36 mil 800 millones de pesos, que como les mencioné, inició su etapa de construcción en mayo del 2022 y que hoy estamos, como podemos ver en la parte superior, en un cronograma en el que primero se desarrolló la etapa de preconstrucción que les mencioné, con una duración de 20 meses, tenemos una etapa de construcción de 43 meses, la línea roja lo que muestra es como en qué momento de la etapa de construcción nos encontramos, tenemos previsto que esta etapa de construcción se cerrará en diciembre del 2025, teniendo en cuenta todas las situaciones que hemos venido teniendo en el contrato, que ya vamos a entrar a hablar algunas de ellas, pero hoy, como lo tenemos en el contrato, es que en diciembre del 2025 tendremos cerrada toda esta etapa de construcción. Aquí decirles que ambos contratos tienen previsto una siguiente etapa, que es de mantenimiento, tienen que garantizarnos la calidad de todos los materiales que ellos pusieron, entonces acá tenemos previsto cinco años de ese mantenimiento de cada una de las infraestructuras que ellos construyeron, llevando así el contrato hacia cinco años posteriores, a diciembre del 2025, es decir diciembre del 2029. ¿Qué avances tenemos a este momento? Pues tenemos un avance de este lote 1, en donde hemos podido adelantar ya labores dentro del corredor. Aquí contarles que, como les decían, en términos del proyecto, la primera tarea que fue, fue hacer las adquisiciones prediales. En la fotografía de la izquierda podemos ver cómo toda una franja de manzanas fueron adquiridas para lograr que el proyecto tuviera ya el ancho previsto dentro del corredor, que tuviéramos las calzadas de tráfico mixto y en la parte central las calzadas del sistema Transmilenio, similar a como lo tenemos hoy de San Mateo hacia Bogotá. Tendremos esa misma configuración en este tramo y eso lo que nos ha permitido es que avancemos en esa zona que se hizo la adquisición predial para construir los carriles en esa zona, construir los carriles definitivos, de tal manera que en términos de proceso constructivo lo que podamos hacer es que una vez ya tengamos habilitados tramos funcionales, podamos empezar a pasar el tráfico que hoy está circulando por las calzadas de la concesión, las calzadas tradicionales, podamos empezar a migrar ese tráfico hacia las nuevas calzadas que están en construcción. Esa es la gran bondad de este proceso constructivo generando menores afectaciones del tráfico porque vamos a seguir manteniendo como la misma capacidad pero al tener un ancho mayor del corredor pues tenemos mayor libertad de poder ir teniendo avances por zonas. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente este tema en la fotografía de la izquierda, en la fotografía de la derecha un poco más el zoom de cómo se ve estos avances en las calzadas definitivas, ahí se ven blancas porque son calzadas para el sistema Transmilenio, por lo tanto serán calzadas en concreto similar a como lo tenemos de San Mateo hacia Bogotá y en la parte de abajo vemos un poco el sector de 3M, cómo está avanzando esta estación de integración. En promedio a hoy, a corte del último corte de obra, tenemos un avance cercano al 14% de avance de la etapa de construcción. Este sí es el específico que conocemos como el avance de las obras, avance de obras, lote 1 14%. Nota de cierre, la zona del pulpo para el puente norte de la primera línea del metro de Bogotá que comparte obras con el grupo 1 de la troncal Transmilenio Avenida 68, se le conoce por ese nombre por la cantidad de tentáculos que ocasionan los descubrimientos de redes de servicios públicos y la necesidad de trabajar con los, comillas, dueños de cada red. En Transmilenio Soacha el equivalente al pulpo lo llaman, comillas, el tropezón, y las causas son las mismas, que terminan ocasionando demoras y sobrecostos, sin contar el impacto en la calidad de vida de los soachunos. Quiero agradecer a mis seguidores Michael y Carlos, quienes me contactaron privadamente para alertarme que vieron mis videos con marcas de agua publicadas en un artículo web de Alerta Bogotá. Esos periodistas insertaron mi vuelo original de YouTube y redactaron lo que informé en el video de manera diferente. Hasta ahí no infringieron mis derechos de autor, pero la falta de cortesía, omitiendo citar mi nombre y mi canal de YouTube, es simplemente lamentable. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!